qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y aquí podemos ver lo que es precisamente la otra nueva figura para transformers legacy en esta ocasión podemos ver a la figura en versión de clase scout hot rod precisamente y bueno acá podemos ver acá podemos verlo esta es una imagen promocional de parte de hasbro y podemos verlo en su modo robot y acá en su modo vehículo que como todos sabemos es un automóvil deportivo un coche deportivo el estilo hot rod cybertron ya no y bueno bueno acá pueden ver está esta imagen podemos verlo tanto en su modo robot como en su modo alterno y bueno es la la primera y única imagen que existe hasta ahora de este hot rod para transformers legacy clase scout y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao